Durante el primer semestre del 2019 participamos con la Universidad de Valencia de España en una convocatoria que se presentó ante el Ministerio de Deporte de ese país para formar la red de ciclismo relacionada con mujer. Todas las investigaciones que se hagan a partir de las reuniones de este grupo serán enfocadas a determinar ciertos aspectos que están relacionados a las acciones de las mujeres en su desempeño dentro del ciclismo, como por ejemplo la biomecánica, algunas respuestas a partir de procesos de entrenamiento y demás. La noticia para nosotros que ha sido bastante positiva es que somos la única universidad de Latinoamérica que participó de manera asociada con la Universidad de Valencia y por lo tanto somos como los representantes de este continente para esa convocatoria. También entender que estamos apoyando un proceso muy muy interesante pues muchas investigaciones se han hecho relacionadas con ciclismo pero basada en hombres, entonces es un inicio sobre todo para el área de la biomecánica y del rendimiento que es parte de la línea de trabajo del grupo de investigación.